Ella durmió al calor de las masadas Y yo desperté queriendo soñar Con un tiempo atrás pensan a escribir Y nunca solté las trampas del amor De aquel amor de música ligera Cada luz vibra, cada mal se queda No le enviaré cenizas hermosas No pienso evitar un rosa secreto Algún tiempo atrás pensé en escribirle Y nunca solté las trampas del amor De aquel amor de música ligera Nada nos queda, nada más queda Nada más queda Y nunca solté las trampas del amor Y nunca solté las trampas del amor Y nunca solté las trampas del amor